Con el presidente de la Liga Esquinense de Fútbol, en este caso Carlos Carril, para hablar un poquito de lo que ha sido este torneo de apertura, un pequeño balance. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. ¿Cómo te trataran las piedras? Nosotros tuvimos una pequeña corrida para guardar los autos. ¿Ahí en esa zona hubo piedras o no? No, acá estafamos, por lo menos. Por esta zona, ¿no? Mirá, estamos cerca, a 5 cuadras estamos acá. Bueno, Carlos, bueno, contanos cómo viviste esta final, con un gran marco de público en las dos, pero también un acompañamiento a lo largo del torneo de la gente. Sí, muy contento porque ha sido todo muy positivo, muy positivo de donde vos le vives, así que estamos contentos por eso. Este es el fruto de un trabajo muy duro que se ha hecho con un montón de gente, un montón de gente que en forma anónima también han contribuido para que esto salga así, ¿no es cierto? Porque si no sería imposible. Hay que agradecer a muchísimas personas, muchísimas, a los clubes, a todos los clubes afiliados a la liga, a sus presidentes que de una u otra manera han colaborado para que esto salga así. Y al club anfitrión del último partido porque realmente se han portado de una manera muy, muy especial, muy bien y hay que valorar eso. Obviamente que sí. Carlos, yo destacaba ayer acá durante el día en comentarios con Juan Carlos, con Tutu, con Luz, lo que tuvo que ver con el comportamiento de la gente fue ejemplar y de los dirigentes, la verdad quedamos boquiabiertos. No, nosotros esperábamos eso, sobre todo los dirigentes esperábamos eso, realmente hay que agradecer, por eso te decía hoy, hay que agradecer a los presidentes de todos los clubes y por sobre todas las cosas a la gente, a la gente que concurrió al estadio porque las finales siempre uno gana y uno pierde, generalmente no nos gustan, no nos cae bien, pero el deporte es así, es solo un partido de fútbol, la gente interpretó eso, yo creo que eso es muy valorable, realmente muy valorable y yo estoy muy agradecido a toda la gente que ha concurrido al estadio porque realmente se ha portado de una forma espectacular, espectacular. Claro, no debería ser una noticia, pero en este caso lo es, por eso debería ser lo normal, digamos, pero bueno, era para destacarlo, a nosotros también nos atendieron bien, un abrazo final entre presidentes, los jugadores también festejando sin agredir, sin inconvenientes, creo que habla bien también de la madurez de la gente que está hoy, ojalá que se mantenga durante todo el año porque ya se viene un torneo próximo. Sí, por supuesto, pero no te olvides que esto ya ocurrió en la final anterior entre esportiva fútbol, en cancha de fútbol, de noche encima, la gente todo junto porque no hubo separación de tribuna en ese partido y también se ha comportado de maravilla, o sea que yo eso destaque el torneo anterior, la madurez del público para concluir a este tipo de espectáculos que realmente a veces, como voy a decir, debe ser lo normal, pero no ocurre en todos lados, ¿no? Lo bueno también de los equipos, porque vimos un partido, sobre todo en el segundo tiempo, a nosotros nos gustó mucho la dinámica, la posesión de pelota, las posibilidades para los dos lados, de que los primeros partidos por ahí no eran tan lindos y sin embargo con el correr de los partidos se fue viendo un poquito de mejor fútbol, digamos. Sí, eso te da, el que está en el fútbol sabe eso, los partidos te van dando ritmo, te van dando precisión, te van dando un montón de cosas que a veces cuando Regina arranca no se puede, ¿no es cierto? No es lo mismo. Ahora, yo creo que por eso digo que el torneo clausura va a ser mucho mejor en espectáculos, ¿por qué? Porque ya los equipos están con ritmo, están con medio año ya jugados y va a ser mucho mejor. Están afinados, como se dice. Carlos, en cuanto a lo económico, para que por ahí no toda la gente sabe, o no toda la gente siguió de cerca el campeonato, ¿cómo ustedes hacen habitualmente una reunión? Seguramente que ahora lo van a hacer con el final de este torneo y rinden una especie de cuentas, por así decirlo, a los clubes también, como para, no sé si querés hablar de números, pero contar por lo menos la metodología con la que trabajan al finalizar cada fecha y ahora este torneo, con las recaudaciones, digo. Sí, 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 sí. Eso se hace después de cada fecha. Después de cada fecha todos los clubes tienen el balance de cómo fue el partido y entonces se va rindiendo a cada club, se le entrega el papel con las revisiones de lo que fue cada partido. Entonces, cada uno va sabiendo cómo está en su situación económica. Yo creo que hoy estamos bastante bien, casi todos, casi todos. Y ha sido muy bueno, muy positivo para la liga y para los clubes este tipo de torneos. En ese aspecto, yo sé que todos tenemos errores, vamos a seguir cometiendo errores, pero esos errores son experiencias que nos van a servir para el próximo torneo corregirlas y que cada día vayan mejorando y levantando, por sobre todas las cosas, levantando el nivel. Porque este es un trabajo muy duro, como te dije anteriormente, de dirigentes, de todos los clubes, el cual nunca se impuso nada de parte de la liga, se trabajó con mucha humildad y con el consenso de todos. Eso es importante. No imponiendo reglas ni imponiendo nada. Entonces, con el consenso de todos es mucho más fácil. Así es. Bueno, Carlos, seguramente que están conformes con lo que ha sido este gran torneo de apertura y obviamente que entre todos esperamos que sea muy bueno también lo que se viene. Así que agradecerte por tu tiempo y obviamente que, como decía Juan Carlos, que viva el fútbol, porque fue realmente muy, muy lindo todo. Sí. También hay que agradecer a ustedes porque el apoyo que nos han dado durante todo el campeonato, porque han asistido, yo voy todos los partidos, así que nos han acompañado en el frío, en la lluvia, en el calor, así que agradecerle también a ustedes porque gracias a eso sale la difusión de todos los partidos, ¿no es cierto? Estamos para eso. Eso es lo que a veces los chicos les gusta. Obviamente. Bien, Carlos, un enorme abrazo, felicitaciones a vos, a todo el equipo, a toda la gente, a los dirigentes y que esto siga por este camino. Bueno, muchas gracias y ya saben, las puertas de vida están abiertas para todos.